Ahora va a tener la palabra el concejal citante a este debate, el concejal Jesús Aníbal Echeverry, del partido de la U. Concejal, tiene 30 minutos. Presidenta. Presidenta. Concejal Luz María. ¿Está la presentación? Después del concejal Jesús Aníbal, tiene usted los 30 minutos para hacer la intervención, concejal. Presidenta, muchísimas gracias. Voy a iniciar diciendo al doctor Andrés Bedoya que usted me quitó muchos elementos del debate. Por coger muy claro y muy conciso y con una profunda realidad, nos mostró el escenario de lo que es el propuesto participativo hoy. Usted con sus palabras y seguro que yo, algunas de ellas lo va a hacer con mis palabras y con mi estilo. Pero yo lo felicito, la verdad. Sabe para dónde va, sabe qué es esto y va muy bien. Hágale, va muy bien, la verdad va muy bien. Nos encontramos en cada uno de los temas, en cada una de las denuncias, en cada uno de los aspectos que generan relevancia. Inclusive, es primera vez en estos 12 años que llevo batallando esta lucha del propuesto participativo, que sin necesidad de traer barras, amigos suyos, el personal que está de frente con nosotros lo aplaude porque observan usted, analicen usted, que por ahí tiene que ser la ruta de poder coger este cacho por los toros, este toro por los cachos para organizarlo. De que por ahí, de que por ahí. Yo voy a iniciar entonces dándole también algunos elementos y desde ya decirle al común de la gente que el Consejo de la Ciudad de Medellín y este concejal en ningún momento se opone al propuesto participativo. Ojalá algún día esta herramienta tan importante pase del 5% al 10% para que ustedes puedan direccionar grandes proyectos y grandes soluciones de comunidad en tantas cosas, en tantos temas. O sea, José Aníbal no se opone al propuesto participativo. José Aníbal lo que quiere es organizar y direccionar el proyecto participativo, que no quede en manos de los bandidos y en manos de otros traficantes que muchos de ustedes lo conocen como se hace. Vamos a iniciar entonces la presentación mostrando la problemática del progreso participativo. Usted lo dijo muy claro. ¿Cuál es la línea que debe tener este propuesto participativo? Desde lo local, pero direccionado desde el plan de desarrollo del municipio de Medellín hacia el plan de desarrollo local, direccionalidad que tiene que darle obviamente el señor secretario de planeación. Y ahí está la finalidad, están las inversiones, está la asignación de presupuesto. Acuerdo 43, grana de fecio. Hay algunas estipulaciones ahí, eso fue en el año 2007 que logramos de generar algunos cambios, pero que fue letra muerta, que no sabemos y quienes manejaron esto no saben y no supieron para dónde enviarlo, para dónde mandarlo. Hay algunas resoluciones del presupuesto en la cual el artículo 67 habla de indicadores para planeación local y el presupuesto participativo. Y estos indicadores, si usted lo dijo, no nos llevaron a los impactos que tenían que llevarse. No nos llevaron a los impactos que tenían que llevarse. Y usted fue tan, tan preciso y tan locuaz en lo que expresaba, que dijo, también hay personal de Recurso Humano que no sabe y no conoce cómo direccionar esto. Uno no dice nombre, doctor Fabio, pero que hay fallas y hay vacíos y hay falencias al interior. Claro que existen dichas fallas. Usted lo dijo, ¿en qué falla PP? Vamos a ver. A ver si otro cuento más, que vuelvo a reiterarlo, que vuelvo a decirlo, que vuelvo a expresarlo y que vuelvo nuevamente a liderarlo. Comunicación, miren. Usted no se puede envolver. Y ha sido un gran error. Si mal no estoy, la ciudad de Medellín tiene 2.400.000 habitantes. Mal contados. Y resulta que la administración saca pecho, porque estuvieron en el escenario 144.000 personas. Ni el 10% de los ciudadanos de Medellín tienen conocimiento de lo que es PP. Ahí les dejo ese primer reto. Uno va y pregunta al taxista, y le dice, ¿qué es eso? Después de 16 años, y sacan pecho que porque 144.000 personas lo vieron. Ni el 10%. Entonces, primera invitación para que usted... Y además, pues, como no lo habló el doctor Andrés Medoya, que yo sé que está atendiendo a los medios, como no lo habló, yo quiero que en eso mejoremos. Hay que mejorar para que no solamente sean unos pocos, sino muchos, los ciudadanos de Medellín que tengan conocimiento del PP. Y quien no conoce de nada, no puede hablar de nada. Esa es la ley de la filosofía. Y si lo adentramos a la ley de la epistemología, ahí sí que es peor. No puede argumentar sobre el tema. Tema de interventorías. He sido un crítico acá. Doctor Carlos Alberto, no solamente ha sido con el tema de PP. Oye, vaya a mire las interventorías que le hicieron al tranvía. Bueno, a veces hasta se pregunta. ¿La interventoría será que es para hacer un negocio entre el contratista y ellos? Porque yo tengo entendido que las interventorías son precisamente para hacer un seguimiento, una evaluación de que las cosas queden muy bien realizadas, muy bien ejecutadas. Que los indicadores que están ahí sí se cumplan. Pero ni en esto, ni en la contratación, ni en los proyectos, ni en la ejecución de ellos, mucho menos en esto las interventorías auditoriales han servido. Y eso obviamente cuando no hay quien vigile, es como en la casa. Cuando uno no vigila al hijo, él hace lo que le dé la gana. Lo mismo sucede con el PP. ¿Ustedes quieren que esto funcione mejor? Mano, háganle mejores interventorías, mejores auditorías, y sean drásticos y duros con eso. Y si tienen que buscar interventores con lupa, búsquenlos. Pero que realmente vayan a lo que tienen que hacer. Yo no he visto la primera interventoría de ningún interventor en PP que me diga la verdad. La esconde. La esconde. Y va y le dice el ciudadano, vea, es que eso, mire el material. Mire que solo lo terminaron. Mire que ese refrigerio vale mil pesos y está colocando una factura de cinco mil pesos. Mire el paseo. Entonces, el interventor no hace nada. Un refrigerio de un bolis de anhelina con un pastel que vale menos de mil pesos y le colocan ahí cinco mil pesos. Echale para el bolsillo cuatro mil pesos. Que eso queda ahí para que ya sabemos. Pero ¿dónde están los análisis de las interventorías? En ninguna parte. Ahora bien, en ese tema de las interventorías, aquí hay una secretaría que se llama Control Interno. Ya me hubiera gustado que hubiera venido la Secretaría de Control Interno porque aquí ha estado hablando de varios temas. Esta semana. Ha hablado del tema de Isagen, ha venido a hablar del tema de contratación. Y lo hace hasta con lujo de detalles. Yo quisiera preguntarle al señor Secretario de Control Interno qué estaba. Porque el señor viene. Él le dio un periodo por cuatro años. Le quedan dos años más. No es de esta administración qué ha hecho él. Porque en la administración de Sergio Fajardo estuvo la doctora Clara. Y no vi nada que la señora hizo nada con ese tema. Luego nombraron a otro ahí, con el señor John Jairo. Y no hizo nada. Y yo a este señor de Control Interno ni le sé el nombre. Ni le sé el nombre. Cuando fui a investigarle, ¿qué hay? O a Erigüe. No hay nada. Entonces, si a esto, doctor Andrés Bedoya, a usted le pone los ojos. Y los secretarios, los diferentes secretarios. Llámese INDER, llámese Desarrollo Económico, llámese Planeación. Llámese Cultura Ciudadana, que hay muchas denuncias en Cultura Ciudadana. Pero muchas. Nomás en la comuna donde yo vivo en la 11. Hay denuncias y demandas fuertes por el tema de los manejos de PP en Cultura Ciudadana. Por ahí algunos demandaron además. Entonces, el tema, si usted le pone a eso, el control. Y poner los ojos duros y fuertes. Aquí no va a pasar nada de todo lo que usted me dijo hoy a mí. Todo lo que usted dijo va a ser un canto a la bandera. Va a ser letra muerta. Ahora, se lo digo, y si me voy a auscultar más profundamente con la personería, con la Contraloría, usted ya sabe cuál es la respuesta. Ya usted le respondió a la personería, es que aquí no hay nada. Yo ahora lo voy a demostrar que sí hay. Y si se pregunta a la Contraloría, no hay nada. Y si hay algo, hay una mano negra allá en la Contraloría, que esconde los procesos, que esconde las investigaciones, que esconde cualquier situación. Anómalo a esto. Entonces, es muy duro uno pelear contra la corriente. Es muy duro. Está al lado del tema de contratación ahora. El tema contractual, que fue uno de los vicios y flagelos que existen ahí. Paquetes de contratación. La ley 1551 del año 2012 permite a las organizaciones comunales acceder a PP por los contratos mínima cuantía en los sectores donde se ejecutan las obras. Si los comunales van al programa de planeación y presupuesto participativo, presentando necesidades, ¿por qué no se les permite hacer la contratación directa si la misma ley lo permite? ¿Sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo? Porque llegan algunos secretarios y empaquetan cuatro o cinco proyectos y van y buscan a las mismas organizaciones y decirles ustedes son los que ganan esto. Y eso no lo podemos permitir. Si queremos que esto sea democrático, que sea participativo y que sea en medio proceso, como lo dice la ley 1551, eso no es mínimo que uno tiene que pedir. Que eso es otro vacío que usted tiene que colocarlo. Mire, para que usted tenga conocimiento, se lo dije ayer, muy parecido a este tema. Muy parecido a este tema. Los secretarios, yo creo que le ha pasado a todos mis compañeros concejales y a los líderes, cuando van a pedir una obra y dicen, ah, un parque, vea, arreglen esa cancha, miren cómo está esa malla vial, miren, necesitamos ese muro. ¿Sabe qué le dicen los secretarios a uno? Doctor David Mora, que usted es uno de ellos. Usted es uno de ellos que le dice a uno, vaya, consígueme platica. O miren por PP, ¿qué hacemos? Así es. Quiere, 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 quiere que PP solucione el problema. Yo le pido el favor. Esa cantaletica y ese cuentecito se acabe. Los señores secretarios tienen un presupuesto designado, dirigido y ordenado para organizar la ciudad. Y ese cuentecito que vaya, pida, señor líder, para hacerle esto aquí, que se acabe. Que los señores líderes tengan la tranquilidad de mirar su problema, de mirar su conflicto, de mirar su necesidad ya, y que directamente nos digan, hombre, tenemos que hacerlo. Por lo que le estén diciendo a uno, consígueme plata y le arreglo. Pues así cualquiera, cualquiera lo puede hacer. Entonces que se acabe, pues, ese cuentecito, la carretica de consígueme plata para poder ayudar. Organicemos el plan de desarrollo y Zapatero a sus zapatos. Los concejales de Medellín, yo nunca me he metido en el presupuesto de PP, para nada. Ni para hacer política, y se lo digo a muchos líderes, amigos míos, y los que no son amigos míos también les digo lo mismo. El presupuesto participativo lo tiene que direccionar a ser líder allá directamente. Pero es líder bueno, no es líder bandido. Lo que busca es simplemente para llenarse los bolsillos de plata. A eso yo lo que le peleo que es diferente. El líder bueno, es lo que no tiene razón de ser, y es la pelea que tenemos dado nosotros. Viene acá, viene acá el tema, el monopolio en algunas JAL. En algunas JAL. Si bien las juntas de administración locales de cada comuna son las encargadas de dar control del proceso de participación ciudadana, en ocasiones se actúa a favor y en beneficio de intereses particulares. Eso existe. Y lo dicen ustedes, y políticos además. De acuerdo a varias denuncias, los abusos van desde la solicitud de dinero a cambio de favores. Monopolio de las comisiones. El pago de grandes sumas de dinero para guardar silencio ante obras mal ejecutadas por contratistas y hasta las solicitudes de favores sexuales a cambio de cartas de referencia, sobre todo en el tema de educación. Esas denuncias existen. Esas denuncias existen y las por ahora las plomo acá como tal. Denuncias que existen en Comuna 9 en el tema de educación con ese tema. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y si me voy, y si me voy a denuncias con el bendito. Por el tema de los subsidios para mejoramiento de vivienda. Ahí sí que hay que tocar. Ahí sí que hay bandidos y hay ladrones. Por favor, Dios mío. Es un tema que vamos a tocar el 28 de febrero acá cuando viene el desvime. ¿Ve cómo, cómo, cómo el negociado, el negociado con los subsidios, mejoramiento de vivienda? Y que ahora una exfuncionaria que trabajaba como asistente mía, comunicadora Camila Cartagena, le va a decir de un escenario que a ella le tocó vivir. Le llenaron la casa de tierra y arena y tuvo que pagar para que la acarren esa arena y la acaran esa tierra y nada, que le arreglaron su casa. Y enseguida vamos a ver los computadores diciendo es que es que la casa le comió la arreglada a la muchachita. Que eso quedó exitoso. Y vino y denunció y denunció el año pasado. Y esta es la hora que no ha pasado nada. No ha pasado nada ni con la Contraloría, ni ha pasado nada con la personería. Lo denunciamos acá, en una comisión accidental, lo denunciamos en un debate. Pues ahí vuelve otra vez Camila Cartagena a denunciar lo mismo. A denunciar el mismo problema que existió y que existe en el tema de mejoramiento de vivienda. Hay que acabar con este monopolio de algunos, de algunos representantes de la JAL. No sé si estos mismos quedaron. Tengo entendido que algunos de ellos sí quedaron. Con nombres propios. Pero esto hay que cambiarlo. Si usted quiere, todo lo que nos dijo ahora dentro del diagnóstico, quiere que se vuelva una realidad. Ahí le queda el primer tema, doctor David Mora, el tema de las Limpiadas Deportivas. Hay un manejo permanente de los mismos grupos en las comunas. Los cuales, apoyados por grupos armados, acceden fácilmente a la contratación, incluso de forma directa. Miremos acá el tema del propuesto participativo, que no es solamente de la Secretaría de Participación Ciudadana. Y cuando yo monto este cuadro acá es porque el bendito PP se volvió una isla. Gran error de doctor Aníbal Gaviria cuando generó la administración como una isla. Una vicealcaldía por allí, una secretaría por allá, otra secretaría por acá. Cada cual buscaba cómo rendir un informe a cada secretaría. Y cuando no se trabaja en integralidad, en corresponsabilidad, nada funciona. Nada funciona. Mire, ahí está. La Secretaría de Participación Ciudadana, que es plan bandera de esto. Pero si usted ahí le pregunta cuánto propuesto hay de PP para educación y qué anomalías hay. Que las hay, las hay. Pero vaya que el secretario las investigue y el secretario o a quien le corresponda tenga y dé informe de él. Secretaría de Seguridad, pasa lo mismo. Ustedes se esfuerzan así y consiguen platica para las cámaras. Porque para nadie es un secreto que tener una cámara al lado de la casa de uno es muy importante porque ahí podemos divisar y organizar el tema de quién es el bandido, quién atraca. Cuando sacamos nosotros plata para hacer, para una sede, mejorar una sede, para mejorar una sede, para mejorar un escenario comunal, porque hasta, hasta para mejorar un colegio, le dicen a los, a los líderes, vea, saqué plata de si podemos organizar ese colegio. A usted le toca eso. A usted le toca. Y no ha tocado eso. Hombre, ¿cómo van a sacar, cómo van a sacar, de tres mil millones de pesos, van a sacar mil millones de pesos para arreglar un colegio que vale dos mil o tres mil millones de pesos? Si, Naudito lo tiene, pues, Jay, que eso suceda. Esto no lo puede hacer, y yo sé lo de la Comuna Tres y las necesidades que tenemos allá, y Jay, que es un nuevo representante de la JALA, que un saludo desde acá. Tenemos a Secretaría de Cultura Ciudadana. Lo mismo, Secretaría de Movilidad. Cada secretaría tiene que ver con PP. Para ella, yo le preguntaba a los secretarios, no sabían nada de esto. Qué bueno que cuando arranquemos las mesas de trabajo para reordenar y organizar ese acuerdo 43, porque la tarea este año es que ese acuerdo 43 hay que cambiarlo en cada uno de sus magnitudes, como usted lo dijo. Hay que cambiarlo. Si queremos que esto nos lleve en el buen ritmo y en el buen conocer y saber de este tema. Corredores artísticos. Corredores artísticos. Ahí tiene usted Cultura Ciudadana. ¿Cómo se maneja esto? El tema de los de INDER, para que tengan un conocimiento más amplio de esto. Ahí están los hechos. Está la demanda, está la denuncia hecha. Debido a lo anterior denunciado, porque fue una denuncia que existe ahí, se ha hecho caso omiso a esto. Y ha sido denuncias formales, no informales, formales. Y veamos otras. Mire ayer, ayer la denuncia que se hizo el día de ayer, pues fue esta participativa del año 2015. Una denuncia que nos mandaron vía por el colombiano. Mire, ahí vemos los mensajes que nos lanzan. Mire otra denuncia. Análisis urbano. Se la mandaron al doctor Juan Correa, quien fue el secretario anterior de Cultura Ciudadana. De Participación Ciudadana, perdón. Sí, doctor Juan Correa. Lo dejaron muy solo. Él quiso hacer las cosas muy bien, pero el doctor Correa estuvo muy solo en este escenario. Ojalá esta administración no lo dejo solo a usted. No lo deje solo. Porque sería algo muy preocupante. En el periódico, el colombiano dice, así va a curar la delincuencia, los sagrados dineros públicos. Y en el otro, dice, dice, el propuesto, esto es un análisis urbano. Propuesto participativo tiene dueños criminales. Dos formas, dos formas utilizan las estructuras paramafiosas para tener el control del dinero de este programa de participación comunitaria. Paga diarios y vacunas. El paga diario es que los líderes, cuando no tienen con qué soportar, lo que se requiere, se necesita para empezar a ejecutar. Van de un bandido y le dicen, préstame. El bandido le dice, yo le presto. Pero me paga 20% de vacuna. 20% de vaca diario. Y a eso hay que unirle, decirle, y fuera de eso, recuerde que es que hacer una obra aquí también vale y cuesta también. Tiene que darme el 10% más. En la primera, ofrece el dinero necesario para ocultar los proyectos, ya que la organización es contratante, no tiene recursos para iniciar el trabajo, porque se han comprometido en la ejecución de recursos asignados. En la segunda, la vacuna piden el 20% por la ejecución del proyecto. Hay otra forma de controlar, igual, de discriminar el presupuesto y se hace desde los amigos de la alcaldía. Ellos definen a quién y cómo se entrega el presupuesto. Situación aún más en un año electoral, cuando el clientelismo, la politiquería y la criminalidad, arrancó a gusto. Sin duda, el programa es muy atractivo para los legales, ilegales, ya que les permite tener votos, poder, control y recursos económicos. Eso pasa con el problema. Hasta campañas políticas trabajaron con el tema del presupuesto participativo. El presupuesto participativo de Medellín estaría en manos de delincuentes. Un estudio que revelan bandas criminales, manipulan estos recursos públicos. La denuncia que afirma que un porcentaje del presupuesto participativo de PP en Medellín que en manos de delincuentes no es nueva. Sin embargo, nunca antes un estudio lo había confirmado. Se hizo un estudio, un estudio. Y el estudio arrojó. Esta semana la Corporación Viva, la ciudadanía, reveló los resultados de 10 meses de investigación en las 16 comunas de la ciudad que dan cuenta de que parte de esos recursos públicos están en poder de los criminales. Y a mí me preguntaban, a mí me preguntaba el doctor Juan Correa y me decía, hombre, es que yo no veo nada. Le digo, es que para poder ver tiene que ir allá, hermano. Es que es de una oficina usted no ve nada. Usted no quiere que salir. ¿Cierto? Entonces, no es una denuncia de sus aníbales, ni de ustedes. Porque ustedes también están cansados hasta no más de denunciar, de decir, vea, ¿qué está pasando? Mire el negocio allí. Mire lo que está sucediendo. Pues, doctor Andrés, ellos tienen tanto conocimiento de esto. Y están tan llenos de tantos elementos, de tantas denuncias. Cada que usted decía, mire, es que aquí hay negocio. La gente aplaudía. Pero satisfecho de que usted tiene muy bien direccionado, ¿qué pasa con esto? En su mano de estado y en su equipo de trabajo, el señor alcalde y todos los demás, que esto cambie. Y en las manos de todos nosotros, igual. Nosotros queremos ayudarle. Pero dice una frase, que ayúdate, que yo te ayudaré. Esta es la respuesta que siempre obtenemos nosotros, mire. Ayer se la mandaron a ustedes. No hay quejas. Secretaría de Juventud. No existen quejas formales. Qué gran mentira. Secretaría de las Mujeres. No hay denuncias formales. Secretaría de Participación Ciudadana. No existe quejas formales. Medio Ambiente, no existen quejas. Aunque digan que no. Si son denuncias, inclusive, PQR se existe. ¿Qué opinan de esto? Miren. Miren, les muestro todo este tema. Dice, dice acá, este dice, dice, muchas gracias por la invitación a la participación de PP. Dame un saludo al consejero de Aníbal, pero la verdad, no me atrevo a declarar. En mi comuna, estamos monopolizados por los delincuentes que vacunan, o simplemente se apoderan de los proyectos y no podemos hacer nada. La administración no conoce la problemática, pero hace caso, la administración conoce la problemática, pero hace caso omiso a lo que está sucediendo. Le pedimos de todo corazón al concejal que ayude a la comuna 2, ya que el PP se convirtió en una maldición. Dice este señor, me lo mandó ayer. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Yo creo que sí. Otra denuncia. Otra denuncia que me mandan aquí. Dice la otra denuncia, informe ejecutivo. Ahí está la denuncia de otro que me dice, PP. Una cantidad de problemas. Otra denuncia, ahí la tienen. Fue el día de ayer. Participativo no tiene nada, dice, de participativo no tiene nada el presupuesto. ¿De cuál se apoderan unos pocos? Aclaramos. No queremos acabarlo, pero sí que favorezca a quien se debe. A quien se debe. Las asignaciones de PP se distribuye, ahí está la distribución, 85% para comunas, 15% para corregimientos. Aquí está de una forma desagregada como el PP, como el PP, como el PP está desagregado por comunas, popular, 7.3%, Atacruz, cada una de las comunas. A mí me parece, en este análisis lo colocamos por una sola razón. La comuna 16, Belén, donde es usted, doctor Ricardo, cuando usted mira la comuna 16, mire el presupuesto que tiene la comuna 16 para el año 2016. Alrededor de los 6 mil millones de pesos, ¿verdad? 7.079. Pero cuando usted mira la población, de la comuna 16, multiplica dos veces cualquier otra comuna. ¿Cierto? Yo creo que eso también tienen que analizarlo de ustedes. Si ustedes van a hacer el propuesto participativo por los que más propuestas presenten, o por los que sean más hábiles para presentar proyectos, o lo van a hacer legitimando el número de habitantes, que yo creo que es lo mínimo, si queremos hacer el vivo proceso y si queremos hacer entre la vida y la democracia. ¿Cierto? El censo existe. Pero el censo existe. Lo que tenemos que hacer simplemente es como retroalimentarnos de eso para que cada cual reciba lo que tiene que recibir. Y la solicitud que yo le hago es que lo hagamos por habitante. Que es lo mínimo que tenemos que hacer. Y así yo creo que hacemos también el vivo proceso. Otro error en este cuadro que muestro. Hay algunos cuestionamientos. Usted ha hablado del tema de la articulación que debe hacerse con el Departamento Administrativo y Planeación. Usted debe de... Se debe... Se debe... Se sabe que están demandados los decretos 1205 y el 1551. Hay que salir desde el punto de vista jurídico a esto para que tenga conocimiento. El acuerdo 43 también está demandado. Lo demandó el señor Albeiro para conocimiento también. Esa es una de las conclusiones que nosotros tenemos. El mismo tipo de denuncias de hace 12 años las tenemos hoy. No ha pasado nada. Yo creo que son igualitas. Cambiará de pronto de bandido porque porque la carrera de un bandido es muy corta. Entonces unos que se han muerto ya que han sido ya acrillados pero vienen reemplazos de otros pero siguen en el mismo sistema. Ah, con un... Con una variedad ahí. El bandido es contador, es abogado, es un hombre calificado y si no sabe busca a quién le ayude para esto ya sabe inclusive los porcentajes cuánto le queda, cuánto... Todo lo tiene organizado. A quién tiene que llamar todo, ya lo tiene organizado. La misma pasividad del municipio que no mejora las condiciones. 12 años que llevo de concejal denunciando esto mismo. ¿A quién ha habido debates? Que usted los conoce porque nosotros nos conocemos hace muchos años, hace 12 años también, donde los debates han colocado muertos. Recuerdo nomás al presidente de la acción comunal de la Candelaria que un debate aquí un sábado que terminamos a las 6 de la tarde y la siguiente semana fue matado, asesinado allá porque denunció unas cosas aquí del INDEP. Muchachos lo mataron ahí. Muchos han tenido que desplazar de su territorio porque han tenido la valentía de denunciar y porque son amenazados y no pasa nada. Grupos armados ilegales que siguen beneficiando con altas sumas de dinero, líderes comunales callando, callados por miedo entre los demás. Yo para no abusar, señora presidenta, yo tendría mucho que mostrar acá con el proyecto participativo, pero sí, deme cinco minutos más señora presidenta para hacer unos llamados. El primer llamado que yo le hago a usted Andrés es usted solo no es capaz de hacer esto. Pongo un equipo muy capacitado que lo acompañe en este proceso y en este equipo que lo acompañe en este proceso no deje de lado la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad tiene que estar aquí porque yo no le voy a decir al doctor David Mora de que vaya a coger los bandidos porque están cobrando por el préstamo de las canchas sintéticas. Yo no le voy a decir al doctor Mora yo le pongo la denuncia a él, verá. Pero lo segundo que le digo es que no escondan la información, por favor. Porque a mí me duele mucho cuando llega una persona viene, le denuncia a uno, no hay denuncia, entonces al secretario de todo no va a decir ah no paga nada ah no paga nada y uno va un domingo allá ¿quiere jugar aquí? Pague 30 mil pesos por la hora. O ahora es el que usted no es del parque y usted no es de esa comuna. En esa nueva uva que hicieron aquí en comuna comuna 10 cerca del parque obrero fueron los muchachos a utilizarla y llegaron otros y le dijeron oiga es que usted no es de aquí usted no es del parque obrero ven para allá. Y los echaron de ahí hace dos semanas. Ahí le dijeron esa denuncia al doctor David Mora no dejaron entrar los muchachos y los muchachos vinieron acá gente buena vinieron acá y me dijeron concejal como no me van a hacer deporte allá porque usted nos hace el favor y nos ayuda con un gimnasio al lado del parque obrero que no tenemos donde hacer nosotros deporte y queremos hacer deporte queremos salir adelante nosotros somos hombres de bien pues los sacaron de allá no ha pasado nada no ha pasado nada vino la denuncia aquí. Entonces primer elemento que yo le llamo la atención es monte ese grupo si todo lo que usted dijo porque lo tenemos ya aquí montado en nuestros computadores o co-grabado tiene que ejecutarlo y si no en tres años la vamos a tener que decir mentiroso a usted si eso no le cumple porque fue maravillosa su presentación porque fue maravilloso todo lo que quiere hacerse con este tema de PP pero pero a mí me dice la epistemología que yo no vivo de palabras yo vivo de hechos y yo le invito a los hechos ah pero le cuento algo yo le voy a ayudar yo le voy a ayudar hermano no lo voy a dejar solo y por eso ya tenemos la comisión accidental de presupuesto participativo para que este escenario este recinto de la democracia sea el que nos ayude con todas estas personas a que ese decreto cuarenta y tres lo cambiemos y que el presupuesto participativo si tenga el debido proceso y llegue a las manos que tiene que llegar aquí estamos para que nos la juguemos doctor Andrés porque yo sé las buenas intenciones cede su conocimiento porque es mucho pero que esto no se vaya en conocimiento en buenas intenciones y no hagámoslo juntos con esta gente mire yo esta gente no la invito para que no vayan a pensar que yo vine aquí a hacerles a ustedes un comité alguna cosa si habrán ahí diez o quince amigos míos es mucho pero son gente que sufre y que velan por la situación de esta ciudad a quien le agradezco mucho a ustedes de haber venido yo les pague por haber venido acá muy formales el segundo elemento la parte contractual pongan unos buenos abogados ahí pongan unos buenos abogados que conozcan el tema y sepan para donde van hay muchos inclusive por ahí hay mucha hoja de vida de gente que sabe el tema el tercer elemento que usted tiene que trabajar ahí el tema de la comunicación no vaya a Carpeche usted que porque hay ciento cuarenta y cuatro mil en la ciudad de Medellín hay dos millones cuatrocientos mil habitantes y yo espero que siquiera conozcamos la mitad puede ser el tema del PP una herramienta tan importante una herramienta muy importante el tercer elemento es que que yo le pido el favor es que la mesa de trabajo no la puede hacer usted sola con su equipo usted la tiene que hacer con la gente que es los que tienen el conocimiento que es los que viven y saben del tema y el cuarto elemento es hombre cuente con nosotros cuente con este consejo de la ciudad de Medellín cuente con los viejos y con los nuevos que a veces hasta los nuevos saben más que los viejos y también hay mucho que aprenderle a los nuevos y con humildad les digo hay mucho que aprenderle a ustedes compañeros este tema de hoy no era para un debate yo creo que es un tema simple y llanamente para que ustedes tengan visión cuando es la visión también de ustedes y que ustedes conozcan también la visión de nosotros yo siempre digo que todo lo que se haga en esta ciudad con el debido proceso con la vida participación es para liderar la Medellín que queremos una Medellín sensible y social buen día para todos Dios los bendiga muchas gracias aplausos gracias gracias gracias